Una pareja millonaria asesinada en el salón de su casa. Era la escena más sangrienta que había visto nunca. Uno no se espera que algo de esta magnitud ocurra en ninguna parte, y menos en una comunidad tan pequeña como Humphrey. Un pueblo atenazado por el miedo. ¿Tenemos a una banda por aquí matando a gente? Estaba con los ojos siempre entreabiertos, sin dormir. Una nueva e inquietante clase de maldad. Como aquello de Charles Manson. No conseguí ver el menor rastro de arrepentimiento por lo que habían hecho. En las tierras de cultivo más ricas del mundo está creciendo algo podrido. Hoy, en poder, privilegio y justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Cosecha siniestra. Faltan cinco días para Navidad en el Valle de San Joaquín, en California, cuando la estudiante universitaria Tiffany Jokum hace un horrible descubrimiento en la granja familiar. Buenas noches, King County. Vengo aquí a una chica. Dice que alguien ha entrado en casa, que sus padres están malheridos. Está muy nerviosa y dice que sus padres están malheridos. ¿Sus padres están heridos? Eso es lo que nos dice. La policía va hacia la residencia de los Jokum, en la localidad agrícola de Hanford. Es una zona rural. Está en mitad de ninguna parte. Las casas están como mínimo a kilómetro, kilómetro y medio unas de otras. Así que prácticamente está solo en mitad del campo. En el interior se encuentran con una escena dantesca. Había una señora sentada en un sofá. Le habían volado la mayor parte de la cabeza. Y su marido estaba tendido de espaldas en el suelo. Y le salía mucha sangre de la cabeza. Las víctimas de 58 años son Ray y Gail Jokum. Un matrimonio rico y muy conocido en el pueblo. En el ejército estuve en un cuerpo médico, así que tuve que ver mucha sangre. Pero esta era la escena más sangrienta que había visto nunca. Parecía que Gail había muerto primero. Estaba allí sentada leyendo el periódico, disfrutando de la vida. Llevaba un kimono. No debió enterarse de nada. Le dispararon desde la cocina. El proyectil atravesó una lámpara alojándose en su cabeza. Los detectives sospechan que su marido, Ray, estaba sentado en una mesa cuando el estruendo del disparo le sobresaltó. Parece que cuando se produjo el disparo, que debió producir un gran estruendo, él saltó de la silla tirando la mesa. Había una taza de café tirada en el suelo. Le dispararon en la cabeza, el pecho y múltiples veces en los brazos. Tenía que haber sido alguien que no simpatizaba con los Jocum. Uno se imagina un asesinato como este en las malas calles de Los Ángeles South Central, no en mitad de los apacibles campos del centro de California. Y luego hablan de la seguridad de la vida en el campo. Encontramos dos casquillos debajo de la barra de la cocina, y uno en el cubo de la basura, sobre una zanahoria, aunque cueste creerlo. Las heridas de Ray parecen haber sido causadas por un rifle automático de calibre 22, pero las de Gale tuvieron que ser producidas por un arma más grande. Aquel arma hizo un destrozo terrible. Aquello no pudo provocarlo un calibre 22. Para los detectives, dos armas significan dos asesinos. Y de momento parecía que habían borrado muy bien sus huellas. Resulta frustrante porque te estás enfrentando a alguien que se ha tomado su tiempo después del asesinato para limpiar la escena del crimen. Las únicas huellas que había en la casa eran de las víctimas, de la hija Tiffany y de su hijo de 18 años, Kevin, que vivía al otro lado del pueblo. Las huellas que encontré pertenecían a los cuatro residentes. Me daba rabia el hecho de no haber encontrado absolutamente nada en una casa tan grande. No tienes ni idea de qué hacer a partir de ahí. No había signos de que hubieran forzado la puerta. Pero en un lugar como Hanford, donde todo el mundo confiaba en los vecinos, no era difícil entrar en ninguna casa. Gale y Ray Yocum, como mucha gente por aquel entonces, especialmente en el campo, no cerraban las puertas con llave. Aparentemente, el asesinato no era el único objetivo de los asesinos. Habían sacado cajones, habían abierto armarios, había papeles y todo tipo de cosas en el suelo, y parecía que habían estado buscando algo en la casa. Podría haber sido simplemente un robo frustrado. Yo había estado antes en esa casa investigando robos menores. Habían sido robos de cosas pequeñas, como joyas, un collar, una pulsera, un reloj, anillos, cosas así. La policía interroga a los vecinos, pero las granjas de la zona están tan separadas entre sí que nadie ha visto ni oído nada. Toda la familia estaba horrorizada, así que realmente no sabíamos qué pensar. Tiffany dice a la policía que su padre estaba viendo la tele y su madre haciendo punto cuando ella salió de casa hacia las 7 de la tarde. Tres horas después, fue cuando encontró a sus padres muertos. Tiffany no sabía quién podía haberlo hecho. Hablé un poco con Tiffany aquella noche cuando estuvo aquí. Estaba muy silenciosa, ausente, lloraba. No, no reaccionaba. Los investigadores se preguntan si los Yocum han sido asesinados por su dinero. Entre todos los parientes de Ray, las propiedades de la familia ascienden a unos 18 millones de dólares. También tenían un bar en Hanford, dos restaurantes en Morro Bay y varias propiedades alquiladas. Estábamos asustados, teníamos mucho dinero, éramos populares y conocíamos a todo el mundo. Ray y Gale eran multimillonarios. Solo su granja de 250 hectáreas estaba valorada en más de 4 millones de dólares. Eran considerados ricos dentro de la comunidad. Asistían a muchas de las actividades de la sociedad más acomodada de la zona. En Hanford, California, hay una gran disparidad entre los ricos que poseen la tierra y los pobres que la trabajan. Podía haber sido un trabajador resentido. Realmente no sabes qué pensar, solo puedes hacer suposiciones. Empiezan a circular rumores sobre motivos más oscuros. Se hablaba de algún tipo de secta diabólica o de culto satánico en la comunidad que podía haber tenido que ver con esto. ¿Estoy a salvo en mi casa? ¿O hay alguien por estos campos que elige a personas, arbitrariamente, les dispara y las mata? Cuando el suceso se hace público, la gente del valle cierra las puertas de sus casas por primera vez y duerme con sus rifles al lado. Era algo sin precedentes. La gente estaba espantada por lo que aquello significaba y por la atrocidad de los crímenes. Hanford era un tranquilo pueblo agrícola. No había casi nada en Hanford. Había un viejo cineteatro al que podías ir, pero sobre todo, la gente veía los partidos de básquet del viernes por la noche, los partidos de fútbol. Es una comunidad cerrada donde todos nos conocemos desde pequeños. Todos habían vivido en el mismo rancho los últimos 30 o 40 años. Todo el mundo se conocía. Así todos éramos buenos amigos. Que gente tan encantadora y conocida pudiesen ser asesinados a tiros en su casa, te hacía sentir vulnerable, sobre todo si vivías en el campo. Pero la policía no puede hacer nada para calmar los miedos de la población. No tienen sospechosos, motivo ni pistas. Es posible que los Yokum fueran los señores de su feudo, pero cuando vives en un terreno de 250 hectáreas, no hay nadie que pueda oírte gritar. Algo maligno acechaba en los campos de algodón de Hanford. Encontrarlo sería la prueba más difícil a la que la policía local se había enfrentado nunca. Cinco días antes de Navidad, Ray y Gail Yokum son asesinados en su granja de Central Valley, California. Uno no se espera que algo de esta magnitud ocurra en ninguna parte, y menos en una comunidad tan pequeña como Hanford, en mitad de California. Las únicas pruebas recuperadas en la escena del crimen son tres casquillos de rifle del calibre 22. Aquellos tipos habían sido muy meticulosos. Yo pensaba, espero que podamos resolver este caso. Las autopsias sitúan la hora de las muertes entre las nueve y media y las diez de la noche. Y también revelan que las víctimas habían sido asesinadas a sangre fría. Quien lo hubiera hecho le puso a Ray y el arma en la cabeza disparando una y otra vez. Quería asegurarse de que estaba bien muerto. 48 horas después de los asesinatos, mientras los detectives siguen buscando alguna pista, la familia Yokum intenta protegerse. No sabíamos si alguien iba a por los Yokum o qué estaba pasando. Lo primero que hicimos después de aquello fue contratar guardias de seguridad. Y los pusimos en nuestra casa y mi suegro también los contrató. Tenía que enseñar el carnet solo para entrar en mi propia casa. Teníamos bastante miedo en aquel momento. Estaba siempre con los ojos entreabiertos, sin dormir. Los vecinos de Hanford vivían aterrados. La policía estaba sometida a una fuerte presión para atrapar a los asesinos antes de que volvieran a matar. Entonces empezaron a buscar pistas en la historia de la familia Yokum. El padre de Ray, Hadley Yokum, había sido uno de los primeros colonos del valle. Llegó de Oklahoma en mitad de la Gran Depresión con solo 10 dólares en el bolsillo. Hadley Yokum llegó aquí con su familia para volver a empezar. Sabía cultivar el campo y aquí fue donde se asentaron. Durante seis años, Hadley y sus cuatro hijos trabajaron incansablemente en los campos de algodón. Mi hermano mayor recogía 350 o 400 kilos de algodón al día. Un trabajador medio recogía unos 200 kilos. Eran de los mejores. Les he oído contar lo duros que fueron aquellos tiempos. Lo que costaba comprar comida, mantener a una familia. Todos los hijos trabajaban y ayudaban. Finalmente, en 1942, habían ahorrado lo suficiente para comprar una vieja casa con 25 hectáreas. Y empezaron a plantar su propio algodón. Mi padre era exigente. Ellos trabajaban mucho. Había muchas familias por aquí que no trabajaban tanto. Hadley empezó a alquilar terreno y después a comprarlo. Y en poco tiempo tenía muchas, muchas hectáreas. Desde que era un adolescente, Ray fue un agricultor meticuloso y dedicado. Decían que Ray Yocum haraba los surcos de algodón más perfectos de todo King County. Estaban tan perfectamente nivelados que el agua se quedaba en ellos formando hilos perfectos. Si alguien podía convertir la tierra en oro, ese era Ray. Los Yocum eran unos granjeros muy ricos y prósperos. Se lo habían ganado. Los Yocum empezaron a diversificar, añadiendo trigo y judías a sus cultivos. En poco tiempo, la familia estaba ganando mucho dinero. Puede que trabajar la tierra fuera una pasión para Ray, pero Ray también sabía divertirse. Y con todo su dinero, los Yocum se divertían de verdad, a lo grande. Casi todos los fines de semana nos lo pasábamos en grande. Ray tenía un corvette muy rápido. Hacía carreras. Tenía una motora para hacer esquí acuático y también para las competiciones. A Gay le gustaba jugar al tenis. Solía jugar al tenis casi todos los días. Y les gustaba esquiar. Tenían un condominio. Los Yocum se codeaban con la gente más rica e influyente de todo el valle. Asistían a los cócteles más elegantes y se iban de vacaciones a las islas griegas. Pero nunca olvidaron sus raíces más humildes. Gay colaboraba con los 4H y con la Asociación de Padres. Era representante de los 4H. Un año fue directora de la Asociación de Padres y pertenecía a un par más de clubs que asistían a niños con discapacidades. Mientras su imperio se seguía expandiendo, los Yocum parecían tenerlo todo. Pero había una oveja negra en la granja y estaba amenazando con destruir todo aquello por lo que la familia había trabajado tan duramente. Antes de su prematura muerte, Ray y Gay y Yocum parecían haber triunfado. Una granja próspera, una fortuna multimillonaria y mucho tiempo libre. Pero según descubrieron los investigadores, tenían un gran problema que el dinero no podía resolver. Su hijo adolescente, Kevin. Cuando mirabas a Kevin, parecía uno de esos chicos del coro, pero no lo era. Tenía problemas. Kevin era muy callado y reservado cuando lo veía en el colegio. Saludaba, pero siempre estaba cabizbajo. No creo que se me tiren muchos problemas hasta que se hizo mayor. Al principio era un buen chico, pero después empezó a ir con malas compañías, supongo. Mientras que su hermana mayor, Tiffany, era estudiosa y trabajadora, Kevin era lo contrario. Nunca tuvo un buen trabajo en el rancho. Lo único que Ray le dejaba hacer era barrer la granja, limpiar. Eso no le gustaba. Su padre era un jefe exigente y quería que su hijo trabajara duro, como él había trabajado y como toda su familia había trabajado siempre. Al parecer, Kevin no había heredado ese gen. El pequeño ingrato no tenía la menor intención de sudar. Solo quería disfrutar de la fortuna de la familia, ir a la playa y divertirse con sus amigos. Los Jokum lo intentaron todo para motivar a su hijo. Terapia familiar, mano dura e incluso sobornos. Sus padres le habían comprado un Transam. Si eras un adolescente en aquellos años, un Transam nuevo lo era todo. Su padre le dijo, puedes pagarlo trabajando en el rancho. Pero faltaba al trabajo, no hacía nada. Entonces, ¿qué hizo su padre? Le quitó el coche. Ray era un hombre bastante duro. Era un padre muy severo y eso a Kevin no le gustaba. Kevin dijo, si no puedo tener el coche, nadie va a tener el coche. Cogió una maza y lo destrozó. Pinchó las ruedas. Ese era el tipo de problemas que tenía Ray con Kevin. A los 15 años, Kevin abandona la casa de sus padres y se muda con algunos amigos de su clase. Él y sus padres apenas se hablaban. Estaba deseando irse tanto como sus padres que se fuera. Les resultaba muy difícil controlarle. Sé que al final a Ray estaba empezando a asustarle. Era como si Kevin tuviera una bandera roja con muchos interrogantes. La policía lleva a Kevin a comisaría para interrogarle. Él admite que no se llevaba bien con sus padres, pero niega con vehemencia haber tenido nada que ver con los asesinatos. Según descubren los investigadores a continuación, Kevin tiene una coartada a prueba de bomba. Docenas de testigos recuerdan haberle visto con Tiffany en el pueblo a la hora de los crímenes. Kevin estaba con Tiffany en el Burger King. Tiffany había intentado convencer a Kevin de que se reconciliara con sus padres. Tiffany básicamente intentó conseguir que fuera a casa en Navidad para que se reuniera toda la familia. Pero a Kevin eso no le interesaba. No quería hacerlo. Descartado Kevin como sospechoso, los detectives tienen que volver al inicio. Mientras tanto, todo Hanford acude al funeral de los Yocum en la iglesia comunitaria de Lakeside. La iglesia estaba repleta. Había un kilómetro de coches aparcados en cada dirección. Todos querían y conocían su carácter. Conocían su integridad. Y querían a Ray y a Gale. Por eso vinieron todos a honrarles y a presentarles sus respetos. Mi abuelo estaba derrotado. Nunca se debería tener que enterrar a un hijo antes de morir tú. No volvió a ser el mismo después. La policía establece una línea caliente y pide la colaboración de la población. Casi inmediatamente se acumulan las llamadas. Es mucho trabajo, pero tienes que remangarte y ponerte a investigar cualquier detalle. Y eso fue lo que hicimos. La mayor parte de las llamadas son puramente especulativas. Había gente que decía que era algo propio de una secta o algún tipo de robo, pero no había nada que probara o corroborara nada de aquello. Pero hay una llamada anónima que les llama la atención. Una persona llamó y dijo que tenía información sobre los autores, nombres reales de personas que estaban involucradas. El autor de la llamada dice a la policía que investigue a dos jóvenes del pueblo, John Cox y Jamie Spanky. Spanky, un estudiante de 17 años del instituto, ha tenido un arresto previo por disparar a su padrastro. Llamó al timbre. El padrastro fue a abrir la puerta y le disparó cinco veces. El padrastro sobrevivió. Él se libró de la cárcel porque las autoridades dijeron que había sido víctima de algún tipo de abuso. Jamie dice que la noche del asesinato de los Yokum ha estado con su novia. Ella dice a la policía lo mismo. Pedimos a Jamie y a su novia que vinieran a hablar con nosotros. Habían estado juntos. Era su coartada. Preguntamos, ¿conocéis a John Cox? Sí, conocemos a John Cox. Cox también tenía una reputación de problemático. Era un tipo salvaje, un tipo loco que podía hacer cualquier locura. Le había dicho a un profesor que de mayor quería ser asesino a sueldo. Cox era frío como un témpano y Spanky era igual. He estado investigando y... toda la gente habla. Eso no significa una mierda. ¿Cómo sabe que la persona que dice eso no intenta cubrirse el culo? Bien, lo cierto es que me ha pasado por la cabeza, pero creo que tenemos información precisa. Podemos confiar en nuestro contacto. Ya, puede que no, porque yo no he sido y me da igual lo que diga la gente. Yo no entraría en casa de alguien ni lo mataría. Yo no soy así. Tenía aspecto de tipo duro. Entonces, si no eras el tipo deportista o el estudioso, eras el duro. Esa era su imagen. Me dio la impresión de que sabían más de lo que estaban diciendo, pero, ¿cómo íbamos a sacárselo? La policía registra el coche de Spanky y lo que encuentran hace alzarse más de una ceja. Un casquillo usado de calibre 22. Los expertos en balística lo comparan con los casquillos encontrados en la escena del crimen. Las marcas son estrías que quedan en las paredes del casquillo. En este caso, eran excelentes y pude decirles inmediatamente que pertenecían a la misma arma. Yo estaba eufórico. Pensé, bien, ahora vamos por buen camino. Spanky tiene que saber algo de esto porque el casquillo estaba en su coche. va a tener muchas cosas que explicar. Uno habría pensado que los jóvenes de Hanford se dedicaban a beber cerveza, asustar vacas o a impresionar a las chicas con sus coches, no a asesinar a los vecinos en sus casas. ¡Qué bucólica imagen de la vida de un pueblo! Todo iba a tomar un tinte aún más inquietante. Cuando se comprueba que el casquillo encontrado en el coche de Jamie coincide con los de la escena del crimen de los Jokum, los detectives están seguros de que el joven de 17 años sabe más de lo que dice. Era como, no, yo no he sido, no sé cómo ha llegado ahí ese casquillo, quizá es de alguien que subía a mi coche y se le cayó del bolsillo. Intentaba justificarse, entonces dijo que quería hablar con su padre. Pero antes de permitir al señor Spanky hablar con su hijo, los investigadores emplean una astuta estrategia. Le dicen al padre de Jamie que su hijo ya ha confesado. Pensando que ya no tiene nada que perder, el señor Spanky cuenta a la policía todo lo que Jamie le había dicho sobre su participación en el crimen. Entonces lo que Jamie le dijo es que llevó allí a John y a otro chico. Sí, había otro chico, pero no me dijo quién era. Pero Jamie le dijo que les llevó a los dos hasta allí. Sí. Bien. Y que el otro chico estaba nervioso y tenía miedo de que se fuera de la lengua. Sí. En cuanto al motivo, el padre de Spanky dice que Jamie se había aficionado al heavy metal hacía poco y cree que los asesinatos son parte de un ritual satánico. Había oído algo así, que tienen un sitio fuera del pueblo, un lugar donde van y matan animales. Me puse enfermo, me enfadé cuando supe que mi hijo podría estar involucrado y creer en algo así. Era como aquella historia de Charles Manson. Decían que él era el líder de una secta y que toda aquella gente creía en él. Le seguían y hacían las cosas que él les decía, pero creo que no se daban cuenta de lo que hacían en realidad. ¿Por qué no entra a hablar con Jamie? A ver, ¿qué está dispuesto a contarnos sobre todo esto? El padre entró y por supuesto la sala de interrogatorio tenía un micrófono. Yo estaba en la habitación de al lado escuchando. El padre entró y le dijo a Jamie que lo sabíamos todo. Me han dicho que les has contado lo que me dijiste a mí. Inmediatamente la respuesta de Jamie fue ¿qué has hecho qué? Vaya golpe. Hundido por tu propio padre. Ahora al joven Jamie solo le quedaba una salida. Tenía que empezar a hablar. Declaró. Jamie nos contó cómo lo habían hecho. Jamie admite haber llevado en su coche a John Cox y al mejor amigo de este Mark Lawson a la casa de los Yocum la noche anterior al crimen. Todo estaba oscuro. En silencio. Una tranquila noche de diciembre. Para el coche a varios cientos de metros y Mark Lawson y John Cox salen del coche. Cox y Lawson se acercan a la casa a pie con la intención de matar al matrimonio. Pero una casualidad les impide llevar a cabo sus planes esa noche. Cuando llegaron allí aquella noche Tiffany también estaba en casa. Cuando los chicos van a entrar en su interior Tiffany cierra la puerta. Una costumbre que había adquirido en la universidad. No sabía que estaban tras la puerta. Eso le salvó la vida. Spanky dice que la noche siguiente volvió a llevar a Cox y a Lawson a casa de los Yocum. Y que mientras él volvía a su casa ellos hicieron el trabajo. se acercaron a pie hasta la casa donde estaban los Yocum igual que cualquier otra familia. Ray estaba leyendo el periódico y Cale estaba viendo tranquilamente la televisión. Irrumpieron en la casa y los mataron. Después de revolver las pertenencias de la familia para que parezca un robo los chicos tenían pensado irse en el coche de los Yocum pero no pudieron encontrar las llaves de modo que tuvieron que llamar a Spanky para que volviera a recogerlos. Mark estaba eufórico muy nervioso con una subida de adrenalina y dice lo hemos hecho lo hemos hecho lo hemos matado los sesos de la señora Yocum estaban por toda la sala. Cuando Jamie les dice que no se lo cree Lawson le enseña los guantes. Tenía sangre en las puntas de los dedos y Jamie le dice ¿por qué me habéis llamado? Bueno porque estás metido en esto. Así que lo llevó a casa de John y procedieron a deshacerse de las armas y de los casquillos y todo lo demás. Spanky dice que a continuación él, Cox y Lawson tiraron los rifles en un canal a 20 kilómetros del pueblo. Había algo de barro en el fondo de modo que hundieron los cañones en el barro después con unas toallas limpiaron las armas para borrar las huellas y a continuación las tiraron en unos arbustos. En ese lugar la policía encuentra tres rifles descargados exactamente donde Spanky dijo que estaban. Inmediatamente se hacen las pruebas de balística. En este caso solo nos interesaban los casquillos. Los observamos con el microscopio y las marcas de extracción eran absolutamente de manual. Fue muy fácil hacer la identificación. La horrible historia de Jamie resulta ser cierta pero aún falta una pieza del rompecabezas. El motivo. Jamie Spanky ha contado a la policía lo que ocurrió la noche del doble asesinato de los Yocum. Pero ahora los investigadores quieren saber por qué. Al comprender que está acorralado Spanky decide contarlo todo. Su padre le dijo tienes que decirles toda la verdad e intentaremos conseguir el mejor trato posible. Así que llamamos al fiscal del distrito y cuando estuvo allí le tomamos declaración. Spanky deja caer una auténtica bomba. Los asesinos no eran adoradores del diablo. Eran mercenarios contratados para hacer el trabajo nada menos que por el hijo de los Yocum Kevin. Tuve la corazonada de que tenía que estar diciendo la verdad. En efecto la policía descubre una larga y estrecha relación entre Spanky y Yocum. Jamie había conocido a Kevin en el pueblo por casualidad. Pronto se hicieron amigos se veían bastante a menudo. Jamie Spanky y Kevin eran amigos. De hecho estoy casi seguro de que Kevin había estado viviendo con Jamie Spanky un tiempo así que eran buenos amigos. después estuvieron en el mismo instituto para estudiantes con problemas de disciplina. Allí fue donde conocieron a John Cox. Kevin era hijo de uno de los granjeros ricos. Spanky era de clase media y por supuesto nosotros éramos más bien pobres así que había un poco de todo. Pero según Spanky ser hijo de unos granjeros ricos no era suficiente para Kevin Yocum. Durante años había jugado con la fantasía de vivir libre de sus padres. Kevin había manifestado en diversas ocasiones un intenso odio por sus padres. Quería a sus padres muertos porque quería el dinero. Quería vivir en el rancho vivir bien divertirse y pasarlo bien. Kevin podía ganar más que nadie 2.300.000 dólares con sólo 18 o 19 años. Kevin Yocum eligió a Spanky porque sabía que Spanky ya había disparado a alguien anteriormente y pensó oh este es el tío que necesito pero cuando se lo propuso Spanky dijo que no podía hacerlo. Spanky dice a los detectives que no tenía intención de matar él mismo a los padres de Yocum pero que propuso a otra persona para hacer el trabajo John Cox. John Cox tenía mala fama quería ser asesino a sueldo él mismo se veía como un tipo duro realmente creo que todos pensaron que era una broma cuando empezaron a hablar de ello de algún modo empezó a tomar forma y acabó convirtiéndose en algo muy serio por un buen precio dice Spanky Cox estaba dispuesto a matar Kevin le dijo a John te pagaré 10.000 dólares y los matas y John dijo muy bien a continuación reclutan al mejor amigo de Cox Mark Lawson para que le ayude a hacer el trabajo por otros 10.000 dólares Spanky recibiría 7.000 por llevarlos hasta allí estoy seguro de que era un montón de dinero para John Mark y Spanky Spanky Cox y Kevin podían vivir allí todo sería genial no tendrían que vivir con los padres nadie los controlaría todos juntos durante varias semanas los cuatro adolescentes de Hanford discuten diferentes métodos para matar a los Yocum antes de decidirse por el allanamiento de morada Kevin llega a dibujarles un plano de la casa pero apenas tres días después del asesinato todo el plan queda al descubierto aparecieron policías por todas partes y cuando quise darle cuenta tenía a John tirado en el suelo en el salón y se lo llevaron la policía detiene a Cox y Lawson pero los dos dicen que son inocentes y señalan a su acusador Jamie Spanky tenía que haber un chivo expiatorio Spanky ya había disparado a alguien antes tenía sentido y había sido el primero en hablar lo que haces es acusar a otro los investigadores también consiguen una orden de detención contra Kevin Yocum no les sentó nada bien su reacción fue se equivocan de persona cuando he que habían arrestado a Kevin me quedé espantada no podía creerlo esperaba que no fuera verdad que estaba involucrado los detectives intentan interrogar a Kevin pero él pide un abogado y se niega a responder a ninguna pregunta se negó a hablar con nosotros leímos sus derechos y dijo no voy a hablar hay que ser un monstruo de una clase especial para asesinar a tus padres pero cuando ese monstruo se oculta bajo la apariencia de un joven rico alto y guapo la justicia no está asegurada mientras periodistas de todo el estado se van haciendo eco del caso y se acercan por el lugar enseguida queda claro que la historia no se va a quedar en el pequeño pueblo de Hanford fue una locura no sé en determinado momento el Fresnovi envió a cinco periodistas hablaron con todos y cada uno de los habitantes siempre hemos sido una familia discreta no nos gusta llamar la atención y de repente estás bajo los focos Hadley Jocum el patriarca de 82 años anuncia que la familia respalda a Kevin al 100% Tiffany defiende a su hermano frente a todo el mundo su reacción fue de indignación se han equivocado de persona Kevin no tiene nada que ver como se atreven estaba muy enfadada Kevin tenía un lado muy bueno era muy amable con la gente tenía muchos amigos eran muchos los que no podían creer que Kevin hubiera hecho algo así por lo que habíamos visto u oído sobre todo debían tener una razón para arrestarle pero creo que en el fondo todos esperábamos que no fuera culpable cuando oímos que había detenido a Kevin no me lo podía creer había oído rumores pero esperaba que no fueran ciertos pero cuando el pastor Guy Harding visita a Kevin Jocum y a John Cox en la cárcel ve un lado mucho más siniestro de los sospechosos no conseguí ver el menor rastro de arrepentimiento por lo que habían hecho no había ni el más mínimo remordimiento por parte de Kevin ni del chico que apretó el gatillo para demostrar que el móvil de Kevin era la herencia de sus padres los detectives obtienen una copia del testamento de los Jocum y lo examinan buscando huellas dactilares encontré fragmentos de huellas pero la única huella útil que encontré estaba en el dorso de la página 8 en la que se especificaba lo que recibirían los hijos en el caso de que el señor y la señora Jocum desgraciadamente fallecieran la huella no pertenecía a otro que a Kevin Jocum aquello significaba que Kevin había leído el testamento sabía lo que iba a conseguir tras comprobar que no le habían desheredado oficialmente Kevin podía poner su siniestro plan en marcha tres meses después de los crímenes la fiscalía del distrito empieza a preparar el juicio en un pueblo como Hanford donde lo más emocionante que había ocurrido en 10 años era un concierto de John Denver el juicio del caso Jocum iba a ser un acontecimiento que nadie querría perderse un mes después de que Ray y Gail Jocum fueran asesinados a tiros en su casa el cómplice confeso de 17 años Jamie Spanky se declara culpable de asesinato queda bajo custodia de la autoridad juvenil de California hasta que cumpla 25 años John Cox cumplía 18 años el día en que cometió los asesinatos si lo hubiera hecho la noche anterior le habrían juzgado con la ley del menor Cox, Lawson y Jocum son acusados como adultos de dos asesinatos y conspiración y a pesar de todo siguen sin mostrar el menor remordimiento entraron en la sala y estaban riéndose pasándoselo la mar de bien estaban haciendo el payaso y todo aquello les parecía un chiste dos personas muertas y estaban riéndose los acusados fueron juzgados por separado Cox fue el primero la defensa de Sean Cox se basaba en intentar desacreditar a Jamie Spanky Spanky tenía antecedentes penales había disparado a su patrastro así que dijeron que el autor de los crímenes había sido él y no Sean Cox pero la sinceridad del testimonio de Spanky parece contradecir la teoría y señala como culpable al acusado el juicio de Sean Cox fue interesante en cuanto que teníamos delante a aquel chico de 18 años acusado de un crimen horrendo allí sentado sin mostrar la menor emoción incluso teniendo en su contra el testimonio de Jamie Spanky Cox es declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua no podrá solicitar la libertad condicional hasta que tenga 94 años cuando se emitió el veredicto fue la primera vez que mostró de alguna forma que era un ser humano enterró la cara en sus manos y se echó a llorar si lo que quería era ser un asesino a sueldo lo había conseguido tras la condena de Cox su ayudante Mark Lawson se declara culpable y accede a testificar en contra de Kevin Joakum dijo que Kevin quería hacerlo que John le dijo que lo haría y que John le propuso a Mark que fuera con él y le ayudara él dijo que lo haría Mark le seguía siempre un buen chico pero no parecía tener ninguna ambición de hacer nada por sí mismo tenía suficiente con ser el Robin de su Batman John Lawson cuenta a los detectives que Cox había disparado a Gail Joakum pero que entonces se le había encasquillado el arma la acusación presenta el rifle de caza como una prueba ¿lo reconoce? sí es el que llevaba John Ray se levantó fue hacia él y John empezó a retroceder le gritó a Mark que le disparara que le disparara Lawson admite haber disparado varias veces a Ray Joakum que se desplomó en el suelo John le dijo a Mark que lo rematara y Mark dijo no puedo no puedo entonces John le quitó el rifle de caza se lo puso en la cabeza del señor Joakum y lo vació a cambio de su testimonio Lawson es sentenciado a 8 años bajo custodia de la autoridad juvenil Mark Lawson que mató a Ray Joakum ha salido a la calle con 25 años con las leyes actuales que son más duras creo que aún estaría en la cárcel 18 meses después del asesinato de sus padres Kevin Joakum rechaza la posibilidad de declararse culpable su caso va a juicio yo me dije este juicio va a ser tremendo había dinero una herencia el hijo de una familia muy muy acaudalada pero al fin y al cabo gente muy trabajadora si la defensa tiene un as en la manga es la hermana de Kevin Tiffany su más ardiente defensora declaró que no creía que Kevin hubiera estado involucrado en el asesinato de sus padres su actitud todo en su testimonio indicaba que le daba todo su apoyo a Kevin entonces Kevin asombra a toda la sala subiendo al estrado en su propia defensa y sostiene que sus tres amigos actuaron por su cuenta admitió que probablemente lo habían dicho en broma que ellos lo hicieron con la esperanza de que cuando Kevin tuviera la casa les invitara a vivir con él estuvo en el estrado declarando como un día y medio y siempre igual yo no fui solo decía no todo el tiempo lo negaba todo participó en esto hizo esto no, no el juicio duró dos meses después de nueve días de deliberaciones el jurado declara a Kevin Jokun culpable de conspiración e incitación le sentencian a 26 años de cárcel pero el jurado no llega a un acuerdo sobre el cargo de asesinato en primer grado Kevin estaba decepcionado por el veredicto pero él seguía viendo un rayo de esperanza pero puede que la suerte de Kevin haya cambiado Tiffany leyó un artículo en el periódico que decía que él se había planteado matar también a su hermana y ahora está dispuesta a colaborar con la policía cuatro meses después Kevin vuelve a ser juzgado por asesinato pero esta vez su hermana está del lado de la acusación el momento más dramático del proceso fue cuando Tiffany subió al estrado la que había sido la más tenaz defensora de Kevin ya no era la guardiana de su hermano cuando encontraron a sus padres Kevin y Tiffany se abrazaron y se echaron a llorar y todas esas cosas cuando testificó en el juicio le preguntaron si pensaba que él había fingido y su respuesta fue en aquel momento no lo creí pero ahora creo que estaba fingiendo la revelación de Tiffany cambia completamente las cosas esta vez el jurado declara a Kevin culpable de asesinato en primer grado Kevin se vino abajo cuando se emitió el veredicto creo que estaba convencido de que iba a quedar libre de los cargos no podía creer que el jurado no viera las cosas como él Kevin es sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional no era el dinero no quería tener que aguantar a sus padres solo quería tener el dinero y vivir su vida no quería que le dijeran lo que tenía que hacer si esto no hubiera ocurrido probablemente Ray le habría hecho socio en un par de años pero Kevin tenía prisa por tener su dinero la granja de los Jokum tenía una extensión considerable campo abierto cielo abierto era libre de ir y venir lo que tenía que hacer era comportarse ahora vive en una celda un poco mayor que un retrete no importa que te hayas criado en un ático o en una granja un chico malcriado es un chico malcriado con suerte pasar el resto de su vida en una cárcel de hombres enseñará a Kevin una lección Dominic Dune para la televisión judicial de los Jokum